El abogado constitucionalista Miguel Carbonell presentó ante organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima el Foro de una Jueza y un Juez Federal en Tu Vida. En el diálogo con las personas asistentes destacó que el Poder Judicial Federal sienta precedentes para una sociedad más justa, donde no prevalezca la impunidad. Debe quedar claro, debe quedar claro, la impartición de justicia es un servicio público. Todos los juzgadores y juzgadoras, hablo por el Poder Judicial de la Federación, ya aquí en Colima verán su Poder Judicial local, pero todos están para servirle a la gente. Esa es su razón de ser, no es otra. Esa es su razón de ser. Y ustedes que contribuyen con el pago de impuestos al presupuesto del Poder Judicial Federal tienen todo derecho a exigir. El Poder Judicial Federal está sentando precedentes que pueden ir configurando una sociedad donde ya no prevalezca la impunidad, donde la justicia se administre mejor. A este foro, iniciativa del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, asistieron juzgadoras y juzgadores federales del 32º Distrito en Colima, quienes destacaron la importancia de dialogar con la sociedad civil. La importancia de este programa que hoy culmina prácticamente, salvo el cierre que dijo, es esto, estar aquí frente a ustedes, dando la cara y sabiendo que le servimos a la sociedad. Hablo a nombre de mis compañeros. Esperemos que este sea un inicio de otros ejercicios más, porque el que nos ponga precedentes, qué se resuelve, por qué lo resuelven, creo que es un vehículo muy fácil de que se acerque a las personas como se están partiendo justicia federal aquí en Colima. Ante más de 200 personas, Miguel Carbonell presentó sentencias resueltas por tribunales colegiados y juzgados de distrito del Poder Judicial Federal en Colima. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron que se trata de un ejercicio que les permite ser escuchadas. Te agradezco a la Suprema Corte de Justicia de traer esta plática, esta charla que usted está dando en esta reunión, porque es importante que nosotros como la sociedad en sociedad civil conozcamos y sepamos de las situaciones que tienen los jueces y las juezas. Que vean que también nosotros estamos también viéndolos a ustedes, viéndolos a ustedes, qué están haciendo y cómo están trabajando. No es echarles a ustedes, sino que ustedes también nos escuchen a nosotros. Colima, el de entidad número 31 que recorre este foro itinerante, una jueza y un juez federal en tu vida. De febrero a la fecha, el coordinador y ponente, el doctor Miguel Carbonell, dialogó con la sociedad civil y expuso las sentencias que las y los jueces federales emiten para proteger los derechos humanos de las personas. El próximo 10 de octubre, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, encabezará la ceremonia de clausura. Se transmitirá por redes sociales. Las y los invitamos.